Humo blanco en la Federación Venezolana de Fútbol. Luego de numerosas promesas de un entrenador de renombre internacional que parecían imposibles, la FBF hace oficial que el argentino José Néstor Pekerman será el que comande a la selección vinotinto a partir de 2022, siendo el encargado no solo de culminar las presentes eliminatorias, sino de empezar a trabajar de cara al próximo ciclo premundialista. Con 72 años, el legado que ha dejado Néstor Pekerman en el fútbol sudamericano es enorme. Inició su andar como técnico en la selección argentina sub-20, donde salió campeón de dos torneos suramericanos y tres Copas del Mundo de la categoría. Su recorrido por selecciones mayores empezó también con la albiceleste, clasificándola al Mundial de Alemania 2006 y llevándola a los cuartos de final del certamen. Con Colombia por su parte, consiguió devolverla a la palestra mundialista luego de 16 años, al meterla en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Allí los cafeteros fueron la gran revelación de la competición al instalarse en los cuartos de final, superando en el camino a selecciones como Japón, Costa de Marfil, Grecia y Uruguay. En Copa América, por otro lado, Pekerman le dio a la escuadra cafetera el tercer lugar a nivel continental en la edición centenaria de 2016. Sería en el camino a Rusia 2018 que el cuerpo técnico pudo repetir la hazaña y meter al elenco colombiano nuevamente en una Copa del Mundo, luego de un premundial de altura donde se quedó con la cuarta posición de la tabla. En dicho torneo, Colombia dio nuevamente una presentación sorprendente, donde llegó a la instancia de octavos de final, quedando eliminada en penales a manos de Inglaterra. Sería el 4 de septiembre de 2018 que el argentino anunciaría el fin de su ciclo frente a la selección de Colombia, quedando como agente libre hasta el día de hoy, que regresa a los banquillos esta vez para hacerse cargo de una selección cabizbaja, pero que está apostando todo lo que tiene al futuro. Sus números en selecciones nacionales lo dejan con un registro de 1.83 puntos por partido, dirigió 193, ganó 103, empató 45 y perdió 45, efectividad de 53.37%, con un 62% de efectividad entre ambas selecciones. Sin duda, todo lo conseguido por el entrenador argentino le significan el aval para ser posiblemente el nombre más rutilante y de mayor peso en asumir la dirección técnica de la selección venezolana de fútbol. Y las expectativas de la afición vinotintos sobre el estratega de Entre Ríos no se han hecho esperar. Y si será por fin el elegido para romper la maldición de esta selección y llevarla por fin a la cima de la competitividad. Un estratega que entiende el juego, sabe cómo construir un equipo desde los cimientos y posee ideas claras sobre los automatismos que quiere ver en sus dirigidos. Lo cierto es que luego de un año 2021 lleno de caos y desilusión para los criollos, parece haber una luz al final del túnel que apunta a 2026. ¿Y tú, crees que Pekerman era la mejor opción para encarar este proyecto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y seguirnos en cada una de nuestras redes sociales donde le damos un exhaustivo seguimiento a los futbolistas venezolanos que hacen vida en el extranjero y por supuesto a la selección vinotinto. Reportó para ustedes Luis Daniel Salas, Solovenex. ¡Gracias!